Naya Yo soy Naya y pertenezco a estas tierras. ¿Y tú quién eres? Yo soy Gonzalo Rodríguez y estas son mis tierras. ¿Qué haces aquí? Yo vivo aquí. Estos países estaban muy poblados. Vinieron grandes barcos a construir una lejana ciudad. Los mataron. Los perros los despedazaron. Les cortaron la cabeza. whose participación. El harino de las que se han cubierto. Los agedos trantes€. Los verdaderos. Los verdaderos. El poder de las calles. Te сохранiz grains. Y sus diferentes c ¡Gracias! 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 Nos exponemos al error Eso es fragilidad La sensibilidad nos hace pensar que todos caminarán a nuestro lado Y deberíamos saber que la mejor compañía somos nosotras mismas Debemos dejar ir la frealdad que llevamos dentro Somos volátiles y eclécticas Pertenecemos a un engranaje mayor Librando nuestra mente descubrimos nuestras infinitas posibilidades La poderosa magia interior ¡V saliva! ¿Qué estáis hecho?! No paramáforas No. 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 ¿Qué te ha pasado? Voy a llamar a una ambulancia. No, no. Mira así, hermano. Mira lo hermoso que eres. ¿Sabes qué es lo que más me dolió en este mundo? Que no volví a cantar por ti. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te hace todo por nuestro amor? ¿Qué te hace todo por nuestro amor?. ¿Cuánto lo primeroنا por nuestro amor? ¿Cuánto lo de la falta de mi amor?. Y da razón con mi corazón A saudad es mi amor Gracias por ver el video